Hola, muy buenas tardes. Ya estamos dispuestos con toda la información noticiosa del segundo municipio en importancia del departamento. Y para hablar sobre los últimos hechos noticiosos del municipio, Dos Quebradas nos acompaña el alcalde de la localidad, Diego Ramos, alcalde. Bienvenido. Angélica, buenas tardes. Y a todos nuestros amigos allá en estudio y a todos nuestros televidentes, también un saludo muy especial. Con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos, está siendo construido un tanque de almacenamiento de agua en el sector de La Giralda, sitio donde nos encontramos actualmente en el sector de Frailes, especialmente, alcalde. Esta es una obra única en la región, ya que tiene alrededor de 37 metros de altura. Pero, ¿qué tienen ustedes proyectado para toda esta zona del sector de Frailes y cuál es la importancia para el municipio? Nuevamente lo decimos de que no es de que el municipio crezca y crezca sin pensar qué vamos a hacer con los servicios públicos. ¿Cómo es que le vamos a dar este gran servicio? Y del agua potable, pues, ni qué preguntar ni qué decir. Tenemos que nosotros, como administradores, que somos de esta empresa de todos, de este gran municipio que se llama Dos Quebradas, pues, tenemos que acelerar. Estamos previniendo para futuro de que el agua nunca vaya a ser un obstáculo de crecimiento, de desarrollo de esta gran ciudad. Estamos construyendo aquí, en la parte de atrás, esto lleva 37 metros en altura. Un tanque muy moderno, lo que se está utilizando ahora, últimamente, en Antioquia, lo que se está utilizando en Caldas. Esto es de fabricación del extranjero y de verdad que es muy novedoso. Y nosotros hemos querido, pues, invertir más de 2.500 millones de pesos, garantizando a futuro y a presente toda esta gran necesidad, porque aquí viene una proyección muy, muy amplia de nuevas viviendas. Aquí, este es el sector de La Giralda, de la comuna número 2, donde hay mucha necesidad de tener el servicio de agua potable en toda esta gran comuna. ¿Cuáles son esas problemáticas en materia de servicios públicos y de abastecimiento que han tenido que sufrir todos los habitantes de este sector y que con esta obra, pues, estarían totalmente culminadas? Bueno, no es que digamos que les ha faltado el agua. Lo que pasa es que no es la misma presión que tienen todas las familias, todos los hogares. ¿Por qué razón? Porque hay sitios mucho más altos y donde nosotros, con esta altura, le vamos a garantizar a todos, a todos nuestros usuarios que va a llegar con buena presión. No importa en el sitio donde esté ya ese hogar, donde esté esa familia y donde vamos a brindarle ese servicio, lo podemos garantizar, porque de esta manera nosotros podemos decir, va a ser único en el Rizaralda en este momento esta obra. Quería dáselas a conocer en este momento que está en ejecución, porque en unos meses ya va a estar totalmente terminada y donde vamos a darles, pues, a conocer de que va a ser una gran alternativa para el servicio de agua potable. Como usted lo mencionaba, esta es una zona en expansión. Precisamente, ¿cuáles son esos proyectos urbanísticos que tienen ustedes planeados para esta zona? Sí, este es un proyecto de expansión La Giralda, donde nosotros, con un proyecto que fuimos ganadores a través del gobierno nacional, vamos a construir 550 nuevas viviendas. Y La Giralda, también de unos grandes proyectos de vivienda, no de interés social ni VIPA, sino vivienda para ahorradores y para aquellos que reúnan todas sus condiciones de poder acceder a una vivienda de estrato 3 y 4. Son viviendas, pues, que ustedes muy ligero van a conocer, porque son grandes proyectos que van a empezar a desarrollarse dentro de nuestro municipio. Pero lo primero que teníamos que hacer era garantizar el servicio de agua potable, porque el servicio de alcantarillado, el servicio también de aseo, pues, toda esa parte la tenemos garantizada con nuestra gran empresa de servicios domiciliarios de nuestro municipio Servicidad. Servicidad. También para hablar sobre este tanque de almacenamiento, esta obra de gran magnitud que elabora Servicidad, está con nosotros el gerente, precisamente, de la empresa de servicios públicos de Dos Quebradas, el doctor Carlos Andrés Vega Ortiz. Doctor, muy buenas tardes, hablemos de la importancia de esta obra, este tanque de almacenamiento de alrededor de 35 metros de altura. Buenas tardes, sí. Es un tanque, como tú lo dices, a 35 metros de altura. La idea es que, inicialmente, va a tener una capacidad de 750 metros cúbicos de agua. La estructura tiene 120 toneladas de hierro, más o menos 750 metros cúbicos de concreto. Y va a ser la solución para poder nosotros garantizarle a toda la zona de expansión de la Comuna 2, el servicio de acueducto y poder generar y potencializar toda esta zona que tú, como la ves, hoy está llena de cafetal. ¿Cuál es la capacidad de abastecimiento? ¿Cuál sería la población impactada? La idea es que el tanque, cuando termine su última fase, porque es un tanque que arranca a 750 metros cúbicos y es expandible a 1.500, va a poder dar una capacidad de agua a 10.000 viviendas en todo este sector. Bueno, esta se une a otras obras en materia de acueducto y alcantarillado que viene desarrollando Serviciudad en conjunto con el municipio de Dos Quebradas y también con recursos del gobierno nacional. ¿Cuáles son esas obras que dejará esta actual administración y que, por cierto, cambiarán la historia del municipio de Dos Quebradas en materia de servicios públicos? Básicamente, preparándonos nosotros para el fenómeno del niño. Recordemos que el tema del fenómeno del niño no es un tema de este año. Este año se agudizó, pero el IDEAM venía hablando de eso, de la posibilidad del fenómeno. Hace alrededor de dos años logramos gestionar con el Ministerio de Vivienda alrededor de 7.300 millones de pesos de recursos del gobierno nacional para hacer la reposición total de la conducción 2 que viene desde el municipio de Santa Rosa de Cabal, lograr la estabilización del tanque La Romelia número 1 que estaba fuera de servicio desde el año 2006 y cambiar las conducciones complementarias dentro del municipio. Esto es, la conducción que sale del tanque La Romelia al tanque Libertadores y una conducción que sale del tanque La Romelia y va hacia el sector de Bosques de la Acuarela inclusive con una expansión para la troncal de Occidente. Nosotros con eso logramos, primero, tener la tranquilidad de que podemos traer agua desde el municipio de Santa Rosa sin las afugias que teníamos antes con la conducción que venían funcionando desde hace 30 años, que eran un material de albesto cemento y eso generaba que cualquier movimiento telúrico o cualquier cambio en la disposición del terreno pudiera afectar la tubería generando daños y con esto desabastecimiento. El tanque La Romelia nos sirve y nos impacta de manera muy importante en lo que tiene que ver con el almacenamiento. Al ponerlo en funcionamiento, se nos aumenta en alrededor de 2.300 metros cúbicos que es la capacidad del tanque, la capacidad de almacenamiento para afrontar las características del fenómeno del niño. Lo mismo estamos haciendo aquí en el sector de La Giralda, no solamente el tanque elevado, sino también en el tanque donde estamos parados. Vamos en un tanque que estaba fuera de servicio desde el año 2004. Cuando empezó a funcionar el tanque La Giralda nuevo y lo vamos a integrar al sistema. Este tanque es de 1.600 metros cúbicos que nos aumenta la capacidad también de almacenamiento y poderle garantizar a la comunidad el respaldo en caso de que se presente algún problema en la planta de tratamiento de Yaxantana. Adicionalmente a eso, también hemos invertido recursos por alrededor de 8.500 millones de pesos en lo que tiene que ver con la sectorización del municipio. Básicamente cambiamos de tener siete sectores hidráulicos en lo que está dividido el municipio de Dos Quebradas a pasar a 19 sectores, de los cuales en este momento están concluidos 15. Nos quedan todavía cuatro sectores por terminar y en esos 15 sectores hemos invertido, como te digo, alrededor de 8.500 millones de pesos. Todas estas obras impactan en garantizar la prestación del servicio de acueducto. Eso lo vamos a dejar en esta administración del alcalde Ramos. Aspiramos a que terminara la administración los proyectos que se vienen ejecutando, como es el tanque de La Giralda, como es la puesta en funcionamiento de la conducción 2 al 100%, como es la terminación de los sectores al 100% y como lo es en el tema de saneamiento básico, la culminación del colector de la quebrada Molinos, que garantizará la descontaminación de esa quebrada y dejar muy adelante lo que tiene que ver con el colector de la quebrada Frailes, lo cual también garantiza la descontaminación de todo el sector de Santa Mónica y la pradera y hacia arriba, que es donde estamos virtiendo las aguas y donde mayor afectación tiene la comunidad. Doctor Carlos Andrés Vega Ortiz, muchas gracias por la información. También cabe resaltar que con todas estas obras el municipio de Dos Quebradas superaría alrededor de 20 años de atraso en materia de servicios públicos. La administración de Dos Quebradas cofinanciará un proyecto de 450 millones de pesos para lograr la instalación de alrededor de 29 cámaras de seguridad. Actualmente Dos Quebradas, ¿con cuántas cámaras se está contando? ¿Y cuáles serían estos puntos, estos sectores a impactar con la instalación de estas nuevas 29 cámaras? Bueno, este es un proyecto también maravilloso que nos ayudará también a que sea un territorio totalmente seguro. De verdad que tenemos que modernizarnos y esa parte de estar a la par con la tecnología la necesita todo territorio. Nosotros hemos, como usted lo dice, hemos buscado 450 millones de pesos para cofinanciar alrededor de un proyecto que vale alrededor de 1.800 millones de pesos, donde nos ayudará la instalación de una nueva tecnología pues para trabajar muy de la mano de nuestras comunidades y de nuestras autoridades policiales para ayudar a que, de nuevo lo decimos, sea una ciudad totalmente segura. Porque si hay seguridad hay inversión y si hay inversión hay empleo y si hay empleo hay calidad de vida. Entonces, por eso tenemos que estar pues como muy a la par de la tecnología en esa parte de instalar nuevos circuitos tecnológicos de cámaras en sitios ideales que ya los tenemos identificados como la comuna número 8, la comuna número 9, la comuna 6, la comuna 3, la comuna 2, la 1. Todos estos sitios vamos a tener como cubiertos por todas estas cámaras. Entre otros hechos, como resultado del accionar operativo de la Secretaría de Gobierno, fueron decomisados insumos para la elaboración de juegos pirotécnicos en una polvorería que ha sido sellada en numerosas ocasiones. En operativo conjunto con la policía, la Secretaría de Gobierno decomisó 60 metros de culebrilla y 40 kilos de mecha. En la polvorería Pájaro Loco, ubicada en la vereda El Cofre. El lugar ha sido sellado en numerosas ocasiones, sitio donde han ocurrido tres explosiones por la manipulación de estos elementos altamente peligrosos que además ponen en riesgo a la población que habita la zona, ya que además se encuentra a escasos metros del poliducto Puerto Salgar-Cartago. Este es el cuarto cierre del establecimiento, por lo que se estudian sanciones, multas y posibles acciones judiciales. Políticas públicas en materia social establecerían directrices para los próximos 10 años. Quiero preguntarle al alcalde Diego Ramos a qué población irían dirigidas y en qué etapa de formulación se encuentran. Bueno, nosotros nos hemos colocado también la camiseta en esa parte. No es de que en una administración, pues supuestamente tengamos a una población vinculada, pero cuando llegue otra, pues se les olvide de todo lo que se hizo en las pasadas administraciones. No, queremos tener unas políticas públicas que sean reinantes, que queden ahí de por vida para que sea una obligación de las próximas administraciones, porque cuando es política pública hay que cumplirla, porque ha pasado por el Consejo ya en este momento lo que es la parte de infancia y adolescencia ya es una política pública de nuestro municipio, donde nosotros la vamos a hacer respetar y vamos a darle, pues en estos 16 meses que nos falta, el avance muy significativo. Lo mismo que dentro al Consejo Municipal para discusión, lo que es la política pública de juventudes, que es muy importante tener a nuestros jóvenes presentes con todas estas políticas que se requieren para poder avanzar también en esa parte. La parte también de discapacidad, también la necesitamos, porque esta ha sido una empresa de todos, un municipio o una administración que ha sido incluyente también en esa parte y que queremos tener también unas políticas muy claras en esa parte. Y ni se diga del adulto mayor, esa es otra política pública que la vamos a dejar establecida, la llevamos en el corazón, porque ¿quién no tiene que ver con los abuelos? ¿Quién no tiene padres? ¿Quién no tiene abuelos? ¿Quién no tiene tíos? O nosotros mismos vamos ya para allá, entonces debemos de tener unas políticas muy claras, ya tenemos pues un centro vida, una protección totalmente para ellos, pero queremos de verdad que sean unas leyes nuevas dentro de nuestro municipio. Calder, pero cuéntenos, ¿cuáles son esos detalles? ¿Cuáles serían esos programas que tendrían continuidad en el tiempo? Ah no, lo que es el centro vida del adulto mayor, donde somos claros de que hay unos dineros, por ejemplo, de la estampilla para el adulto mayor, debe de estar nosotros progresando en esa parte de que día a día se le dé, sea muy notable pues de que esto es una administración que tiene una política pública para poder expandirse en todo el territorio nuestro. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no tenemos como la capacidad de atender toda esta población, nosotros tenemos carnetizados 16.500, queremos llegar a 20.000, pero para eso necesitamos unos recursos importantes, si tenemos la política pública pues tenemos la oportunidad pues de vincular muchos más adultos mayores al centro vida y darles toda esa oportunidad de que ellos tengan un sitio, ese segundo hogar, desde que amanece hasta que anochece y puedan disfrutar, lo mismo que pues quien no tenemos que ver con la juventud, con estos jóvenes que se están educando, que quieren también progresar, que quieren oportunidades a través de lo público, también pues tenemos que tener unos recursos importantes, lo mismo de infancia y adolescencia, o sea nuestros niños y niñas que es el presente y es el futuro, tenemos que estar ahí muy de la mano, de esa manera pues nosotros queremos decirles a todos ustedes de que todas estas políticas públicas nos comprometimos en un plan de desarrollo, pero hoy por hoy a través del Consejo Municipal que ellos son los coadministradores van a pasar estas políticas públicas pues y van a convertirse en realidad. Con una gran feria de vivienda Dos Quebradas realizará el lanzamiento del programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA, para hablar de este tema me acompaña la directora del Instituto de Desarrollo Municipal IDM, la doctora Paula Vidal. Doctora, muy buenas tardes, hablemos de la importancia de esta feria y sobre todo los interesados en adquirir vivienda propia, ¿qué información van a tener ese día? Angélica, buenas tardes, sí, es un gusto para nosotros invitar a toda la población a esta gran feria, es la primera feria de vivienda VIPA que tiene el municipio de Dos Quebradas, donde hay aproximadamente en este momento invitadas 2.000 personas interesadas en nuestros proyectos, adicionalmente a eso nos va a acompañar el Ministro de Vivienda, esperamos contar con su presencia y con la presencia de todas las entidades que hacen parte de estos dos grandes proyectos de Multifamiliares La Giralde, Multifamiliares Los Juncos, los cuales van a ser construidos por dos grandes constructoras con INSA, Ramonacci y CEMEX, para este evento contamos con dos estandes de las constructoras, donde la gente va a poder ver los proyectos, en qué consisten, cuál va a ser sus terminados, sus acabados, qué compone cada apartamento, el urbanismo de cada proyecto, nos van a acompañar las empresas prestadoras de servicios públicos, las entidades bancarias que le apostaron a este proyecto, este evento se va a llevar a cabo en el Coliseo Auditorio del Seminario Mayor, enseguida el Colegio Diosesano, es el sábado 23 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, con un evento protocolario a las 4 y posteriormente hasta las 8 de la noche la gente va a recibir toda la información, se va a asesorar y se les va a entregar físicamente los plegables y todos los requisitos que deben de cumplir. Bueno, cabe resaltar que Deos Quebradas es el único municipio del departamento que ya tiene aprobados alrededor de 730 viviendas para desarrollar precisamente este programa del Gobierno Nacional. Sí, claro, nosotros el pasado 27 de mayo fuimos el único municipio a nivel departamental que nos adjudicaron 730 cupos VIPA, subsidio nacional, adicionalmente estos proyectos tienen subsidio municipal, estamos en la espera de la reasignación de 310 cupos más, es un orgullo para nosotros, la política de nuestro alcalde durante los últimos 3 años ha sido la vivienda y de hecho en las 100.000 viviendas gratuitas fuimos el municipio con más subsidios de vivienda gratuita también. Bueno, doctora Paula, muchas gracias por toda esta información. Gracias. No, gracias a ustedes y esperamos a toda la comunidad de Deos Quebradas en esta gran feria, en este gran lanzamiento, es primera vez en el municipio que se hace una gran feria vivienda. Al alcalde Diego Ramos le agradezco su compañía y por estar de frente a la comunidad. Muchas gracias Angélica, a usted por la oportunidad que nos da para dirigirnos a todos los colombianos y a todos nuestros amigos del extranjero, vaya ese saludo y de nuevo, gracias por preferirnos. Hasta aquí toda la información del municipio industrial de Risaralda. Continúen en estudio con más información.